El Hijo Yo dos amores que tengo, el uno nuevo y el otro viejo Cuando está triste, siento compartir el dolor ajeno Cuando está alegre, descubro en el mundo todo lo bueno Cuando jugamos, me haces sentir niño, cantos felices El Hijo alivia, reconforte el alma en las horas tristes Ay, 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 si a mi niño se creció Por el patio ya no está, por las calles se alejó Ay, 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 me gustaba su niñez, su carita angelical Y hoy un hombre se volvió Todo cambia con el tiempo, y hasta yo me siento extraño Hoy el hijo que yo tengo, cambió mi condición En lo hermoso de mi vida, canta mi corazón Y así crecen Andrés Alfonso, Carlos Alberto y Héctor Arturo Chuleta García El tiempo se está pasando Diez años lleva cumplidos, ya su mirada refleja Así que tú desde algo perdido Mirada alejada y triste, igual que el padre es hombre herido Mi piel reflejo, presiento que tiene mis sentimientos Cuando quisiera expresar al mundo sus ilusiones Que sea cantante, o escritor famoso para mi orgullo Ya que no toque, el talento justo a mis pretensiones Ay, 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 si a mi niño se creció Por el patio ya no está, por las calles ya lejos Ay, 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 me gustaba su niñez Su carita angelical Y hoy un hombre se volvió Ay, 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 si a mi niño se creció Por el patio ya no está, por las calles ya lejos Ay, 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 ay